¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres bailar? ¡No! ¿Quieres bailar? ¡Me duelen los pies! ¿Quieres bailar? ¡Siéntate en una aguja! ¡No! 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 ¿Quieres bailar? ¡Claro! ¡Sustén esto! ¡No! 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 ¡Lala, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Quiero sentarme ahí! ¿Por qué? Nunca antes la han besado y ella quiere que yo lo haga. Yo llegué primero. ¡Lo estás arruinando! Cuando te diga que salgas del túnel, sales del túnel. ¡Eres horrible! Pareces un grillo. Lloyd, necesito que barras la cocina. ¡Esta noche, Lloyd! A veces siento que hablo sola. ¿Estás hablando sola, mamá? Gracias por hacérmelo notar. Escucha, tienes ocho años, eres muy joven aún para citas. Mira a tu hermano, él no tiene citas. ¿Por qué nunca logras salir con nadie? ¡Cierra la boca! Me gustan las chicas, ¿qué hay de malo? Hola. Sí, aquí está. ¿De parte de quién? ¿Bárbara? Un momento, por favor. ¿Sí? ¿Qué sucede? Yo no dije eso. Escucha, eres la única chica que me interesa. Solo tú. Nos amaremos toda la vida, por siempre. Sí, cómo no. Adiós. Nathan, a las chicas no les gusta que les mientan. Nathan. Ah, mamá, tengo varias nenas. Y a las chicas no les agrada que se refieran a ellas como nenas. Loy, ¿terminaste tus tareas? Sí. Escuchen, voy a tomar una ducha. Cuando salga, quiero que ambos estén listos para acostarse. Ah, Nathan, dile a tus nenas que no llamen tan tarde, ¿entendido? Sí. Si un hombre tiene cuatro globos blancos, dos globos rojos, seis color naranja y dos globos negros... ¿Cuántos ramilletes puede este hombre preparar? Si cada uno es... De tres globos. ¿Quién puede resolver el problema? ¿Chris? ¿Jeffrey? ¿Jenny? ¿Qué es un ramillete? Jenny, no puedo leer los labios. Alza la voz. En esta vida tienes que hablar fuerte si quieres que te escuchen. Nunca te escucharán con la voz que tienes. Psst. La señorita Krupp tiene un grano en la cola. La señorita Krupp tiene las axilas peludas. Stan, ¿tienes algo que contarle a la clase? ¿Un secreto tal vez? ¿O alguna pequeña broma? ¿Sabes qué es un ramillete? No, señorita. Señora... Entonces te sugiero que cierres la boca, prestes atención y dejes esos juegos de video. La ignorancia no es algo de que enorgullecerse. Yo sé lo que dijo señora Krupp. Dijo que un ramillete es un montón de globos unidos para dar a alguien, pero yo creo que es un pedo de vaca. ¿Crees que eso es divertido, Lloyd? Ven aquí ahora. Estarás parado aquí hasta que termines el problema. Puedes sentarte siempre y cuando hayas resuelto el problema. En cuanto al resto de la clase, terminaremos la lección. Lloyd... Mírame, Lloyd. Date vuelta. Lloyd... Tus notas son terribles. Estás terriblemente atrasado en matemáticas y en inglés. Me sorprende que seas capaz de leer. Creo que debes tomar cursos remediales. No, con los retrasados no. No son retrasados. Solo te tomará una hora al día. Por favor, señora Krupp, mejoraré. Trabaja fuerte, te extrañaremos. Hola. Soy el señor Wade. W-E-I-D. Bienvenido. ¿Por qué no pasas y eliges un asiento para sentarte? En esta clase, trabajaremos en las áreas que necesitan un poco de ayuda extra. Así que, ¿por qué no nos levantamos cada uno del asiento y nos presentamos? ¿Por qué? Es estúpido. Bien, Storm. Tú eres el primero. Soy atractivo y le gusto a las chicas. ¿Suficiente? Bien. Siéntate. Soy Carla. Tengo nueve años. Adoro la salsa de tomate. ¿Por qué te gusta la salsa de tomate? Porque es un monstruo. Oye. ¿Me gusta bueno? En esta clase, no diremos esas cosas de nuestros compañeros. ¿Es todo, Carla? Siguiente. Hola. Me llamo Troy. Me gusta el cine y otras cosas. Bien. Tu turno. ¿Yo? ¿Por qué no te levantas y nos dices qué te hace tan especial? Hago trucos de magia. ¿Haces magia? Eso es genial. Interesante. ¿Querrías hacernos un truco para la clase? ¿Ahora mismo? Oye, ¿por qué no te esfuerzas por agradar a alguien? Ah. Basta. Caminas por una línea muy delgada, jovencito. Calla. Sigue. Presten atención. ¿Dónde está la moneda? Mano izquierda. ¡Guau! 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 ¡Es sorprendente! Un aplauso para Lloyd. ¡Es sorprendente! ¡Guau! ¡Qué gran mago! Muy bien. Déjenme decirles algo sobre mi... Tengo 36 años. No estoy casado. Vivo en un apartamento oscuro y pequeño. No como carne. Tengo una especialización en educación y teatro. Y tengo algunos pequeños problemas de depresión. Muy bien, chicos. Hoy es un día especial. Y es que en el día de hoy aprenderemos a bailar música country. El próximo mes tendremos una cena de espaguetis aquí en el gimnasio. Parece que en nuestro distrito se le ha olvidado que el departamento de educación física también necesita equipo nuevo. Así como la biblioteca necesita libros y mujeres más bonitas. Así que van a quedarse ahí parados sin hacer nada. De ningún modo. Vamos a reunir el dinero para comprar el equipo que necesitamos para el departamento. ¡Sí! Bueno, se preguntarán qué tiene que ver eso con bailar música country. Bueno, nadie en su sano juicio pagaría cinco dólares por sentarse a comer espaguetis. Sí, los chicos no se lavan las manos aquí. Son muy sucios. Lo que sea. Sus padres no sólo se verán obligados a pagar cinco dólares y a comer espaguetis. También se verán obligados a sentarse aquí un par de horas a ver bailar a sus hijos. Y si ellos no vienen, ¿saben qué significa? ¿Qué? ¡Que no los aman! Así que voy a hacer esto simple. Lo que tienen que hacer es levantar un poco los brazos y saltar en círculos. Entrelazar sus brazos y cambiar de dirección dos veces. Te los voy a mostrar. Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a comenzar. Tú vas hacia allá y tú al lado contrario. Tú vas para allá y bueno, ya. Vamos a comenzar. ¡Diviértanse! ¡Esto no es lo que tenía en mente! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! Hola, Tom. ¿Te asusté? No. Muy bien. Entonces no volveré a asustarte. Ah, ¿cómo estás? Me alegra verte. Qué bueno que pasaste por aquí. Eres mi tercer cliente. ¿Hoy? No, este mes. Ha sido un mes malo para los negocios. ¿Qué es esto? Es el libro que me prestaste. Bueno, ¿y qué le sucedió? No importa. Igual no lo hubiera vendido. Muy bien. Acabé de limpiar. Ah, ¿sabes qué? La gente ya no aprecia la magia como antes. Ojalá existiera un truco para que los magos volviéramos a ser populares. Yo también. Ay, quiero mostrarte algo. ¿Ves estas fotos? ¿Quién crees que es este? ¿El sujeto gordo? Sí. ¿Tú? No, no soy yo. Es mi amigo de la escuela. Jerry es exitoso en juegos de computación. ¿Ese eres tú? Sí. Yo era más gordo que Jerry. Te veías de verdad patético. De pequeño no fui muy agraciado. Los chicos se burlaban de mí. Eran malintencionados. Solían llamarme cara de tonel, cabeza de tonel, tracero inflado, señor mejillas. ¿Señor mejillas? Señor mejillas. Me llamaban de todo. Me quitaban los zapatos y los lanzaban al techo de la escuela. ¿Entonces qué pasó? Crecí. ¿Y sabes qué les haría si me molestaran ahora? ¡Los desaparecería! ¿Te asusté? No, pero ¿cómo hiciste eso? No puedo decirtelo, amigo mío. Como los magos dicen, siempre hay que dejarlos esperando algo más. Mira, ¿qué te parecen estas? ¿Qué tal? Pareces un mosquito. Tienes toda la razón. Prueba estas. Son fantásticas. ¿Y bien? Te ves tan bien que te besaré. ¿Sabes algo? Te amo. Me llevaré estas. ¿Hola? 4.95. ¿Estás seguro? Sí, sí. Aquí dice 4.95. Bien, ¿vas a comprarlos o no? ¿Podrías, por favor, guardarlos para mí? Es el último par que queda. Lo siento. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque no puedo. Política de la empresa. Ah, comprendo. Tengo que terminar la escuela de cine. En 7 años yo creo que tendré mi propio Porsche. Tendrás suerte si consigues el Volkswagen de tu padre. Hola, Lloyd. Él es el hermano mayor de Nathan, Lloyd. Oye, tu hermano es genial. Las chicas se mueren por él. No puedo creer que sean hermanos. ¿Me regalas un dulce? Gracias. Salgamos de aquí. No, Lloyd, dije que no. Mamá, solo 5 dólares. Ah, Nate, ten cuidado. Ahí hay huevos, ¿entendiste? Mamá, esto es insano. Ah, no te preocupes. Si les diera dinero cada vez que lo piden, seríamos pobres. Son solo 5 dólares, mamá. 5 dólares nomás. ¿Por qué no te ganas el dinero? Estoy segura de que hay jardines que necesitan arreglarse y perros que podrían pasearse. Puedes usar mi bicicleta. Si me besas el trasero. Oh, ¿qué quieres, chico? Quisiera saber si hay algo en su casa que pueda hacer, algo así como un trabajo. Bueno, ¿y qué puedes hacer? Yo puedo cortar el césped, quitar la hierba, también barrer. Oh, muy bien. Te daré 5 dólares por recoger la hierba en el antejardín y en la parte posterior. 10 dólares, ni un centavo menos. Ah. Muy bien, 7 dólares. Oh, niño. Tienes que aprender a regatear mejor. 5 dólares. Y si cuando termines, regresas y golpeas a la puerta y no contesto, es porque pasea mejor vida. 6 dólares. 7 dólares. 7 dólares. ¡Puedes ver la puerta y salve! ¡Puedes saludar! ¡Puedes cuidar! una cotización al jardinero para que me arreglara el patio trasero y me dijo que necesitaría un helicóptero y 500 hombres para dejarlo como nuevo. Aquí tiene su dinero. ¡Loy! 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 ¡Quítate esos lentes! Ven aquí. Ven a la pizarra. Estás aquí para aprender. La ignorancia no es algo de quien orgullecerse. Párate aquí. ¿Dónde está mi tiza? ¿Dónde está mi tiza? ¿Quién tiene mi tiza? Devuélveme mi tiza. Ahora déjame mostrarte un pequeño truco de magia. ¿Qué veo? Tú debes ser Tracy. Clase. Les presento a Tracy. Tracy, ¿por qué no te sientas en el asiento entre Lloyd y Storm? Bien, Tracy, normalmente hago que la clase se presente uno a uno, pero ¿por qué no te presentas tú y nos cuentas algunas cosas interesantes de ti y de tu vida? ¿Debo hacerlo? No seas tímida. Aquí todos lo somos. No es cierto. Ah, no soy tímida. Me gusta nadar, me gusta la música, los temas de amor, los caballos, y quiero ser abogada y modelo. Bueno, esas son dos profesiones muy interesantes. Oye, ¿por qué estás aquí? Bueno, no puedo deletrear muy bien, pero los abogados no necesitan hacerlo. Solo evitan que la gente vaya a la silla eléctrica. Bueno, las modelos necesitan saber deletrear. Sí, pero a nivel elemental y yo estoy por encima. Muy bien. ¿Y quién quiere presentarse a continuación? Storm, me gustan las modelos. Soy Lloyd. Y parezco un grillo. Oh. 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 ¿Tú? ¿Qué estás mirando? Oh. ¿Sabes? Lloyd. No seas tímido nunca. Todos somos un poco tímidos en ocasiones. Cuando yo tenía tu edad, tenía una cabra de mascota y era muy tímida. Y mi padre la mató y nos la comimos como familia. ¿Carla? Me gusta la salsa de tomate. Sí. ¡Aaah! 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 ¿A qué tienes tu dinero? ¿Te sucede algo, amigo? No fastidies, ¿quieres? Bien, tengo cientos de dulces aquí. Acérquense para todos ahí. Muy bien, eso es. ¿Y otro? Toma. Toma. ¿Qué estabas haciendo? ¡Un niño con goma de mascara en la cabeza! ¡Lo siento! ¿Y no estás haciendo tus tareas? Aún no entiendo por qué me has estado mintiendo. Lo siento. Sentirlo no es suficiente. Pensé que ya lo sabías. ¡Es para mí! ¡Yo contesto! Dime, ¿qué es lo que te molesta? Tal vez podamos hacer algo. Es que no le agrado a nadie. Eso no es verdad. Debes darle una oportunidad a la gente para que te conozca. Eres tímido. Soy horrible. No eres horrible, Lloyd. Sí, lo soy. Parezco un grillo. Mira. ¿Quién te dijo eso? Una chica antes de echarme tierra en la cara. No eres horrible. Nadie en esta casa es horrible. Salvo tal vez tu tío Eddie. Las chicas no me miran. Nadie lo hace. Soy invisible. Como un pedo. No, no eres un pedo. Bien, no voy a castigarte esta vez, pero si no haces tus tareas, desearás ser un pedo. Ajá. Tienes que quererte un poco más, cariño. Sí, mamá. La gente será desagradable contigo si tú los dejas. No hagas eso. Lloyd, escucha. Eres talentoso. Eres un mago. Mucha gente no tiene talento. Como, por ejemplo, mi jefe. Mamá, solo puedo hacer un par de trucos y ni siquiera son tan buenos. Arriba, te ánimo. Por favor, no limpies. Yo desearía poder hacer desaparecer un níquel. Desearía hacer desaparecer mi cara. ¡Ya basta! Mamá, ¿no lo castigaste? Estás perdiendo la cordura. Si yo fuera el que mandara aquí, yo ya lo habría golpeado. Bueno, puede quedarse Eric. No lo sé, tengo que pensarlo. ¿Por qué tú no invitas a alguien a dormir a casa? No es justo. Él no tiene ningún amigo. Piensa en alguien de tu escuela a quien quieras conocer mejor e invítalo. ¿Está bien? La mejor manera de hacer amigos es siéndolo. Creo que ya voy a vomitar. ¡Oh, Nate! ¿Qué haré contigo? ¿Quieres venir a pasar la noche? ¿Dónde? A mi casa. ¿Tienes gatos? No. Bien. Debo preguntarle a mis padres primero. ¿Cuándo? Este viernes. Preguntaré. Está bien. Loic, siéntate a ver el partido, cariño. No te preocupes, él vendrá. No va a aparecer. Cállate. Él vendrá. Y cuando llegue, quiero que desaparezcas. ¡Ay! Lo golpearon. ¡Uy! No lo puedo. Creo que me debe cinco dólares. La perdió camino al baño de hombres. No voy a pagarte cinco dólares. ¡Aquí está! ¡Pasa! ¡Hola! ¡Hola, Troy! Me alegro que estés aquí. Estaremos en la habitación. Linda habitación. Ahora, dime, ¿qué trajiste? Películas. ¿Cuáles? ¡Largo! La Guerra de las Galaxias, Aliens, Lobo Americano en Londres. ¡Nosotros ya hemos visto esa cientos de veces! ¡Sal de aquí! ¡Olvídalo! Bien. ¿Qué haremos? Hoy vi cómo atropellaron a una ardilla. Sí, ¿quién lo hizo? Mamá. Ella conducía. Se distrajo un minuto y golpeó algo. Miramos atrás y... Vimos una especie de mapache, pero yo más bien creo que era una ardilla. ¿Cómo se veía? Como una hamburguesa. Con queso. ¡Qué asco! Me gusta. ¿Quieres ver algo muy desagradable? Está bien. ¿Estás seguro? ¡Puedo soportarlo! Bien. Eso es asqueroso. Lo sé. Mi abuela me enseñó eso. Todos tenemos algo dentro. ¿Puedes sacar refresco por la nariz? Lo intentaré. ¡Qué divertido! Le voy a abrir el corazón. A ver si lo atrapas. Tráigame una pizza napolitana. Sí. ¿Hola? Sí. A él no le gusta fría, así que apresúrese. Así es. No la traiga helada. ¡Estoy en la cima del mundo! ¡Ayúdame! ¡Una mano! ¡Hola, amigo! Aquí tienes, guapo. ¡Qué delicia! ¡Vamos, chicas! ¿Has visto una mujer desnuda? Me refiero a una de carne y hueso. Claro, muchas veces. ¿De veras? No, ¿y tú? Solo a mi abuela. ¡Qué asco! Sí, ni que lo digas. ¿Y has practicado con una niña? ¿Hockey de lenguas? ¿Hockey de qué? Metes tu lengua dentro de su boca para hacer tocar su campana. Claro. ¿No te creo? ¿Lo inventaste? Mamá está durmiendo. Lo siento. Sí, ¿qué tiene de grandioso? ¿Cuántas veces? Unas cuatro, cuatro y media, tal vez. ¿Cuatro y media? Es posible. ¿Y con quién lo hiciste? No recuerdo sus nombres. ¿Mientes? Recuerdo una, pero no puedes contarle a nadie y lo digo en serio. ¿Quién? La hermana de Storm. ¿Ese engreído que está en nuestra clase remedial? ¿Su hermana? Juré no decirle a nadie. No se lo digas a nadie, ¿quieres? Mi primo besó a una chica. Tú has besado a varias. Yo ni siquiera sé si sé besar. ¿Cómo es? Como comer salchichón. A mí no me gusta el salchichón. Es fácil, solo pones tus labios junto a los de ellos. Es fácil para ti, porque ya lo has hecho. Puedes practicar. ¿Así? No, no, más lenguas. Sí, sí, eso es. Tienes que ser romántico. Querido. Yo no se lo diré a nadie. Lo juro por Dios. San Petersburgo y Leningrado. Esto sucedió. San Petersburgo era una ciudad muy, muy hermosa. Pero un hombre muy malo llamado Lenin hizo que le pusieran su nombre. Por eso se convirtió en Leningrado. Las cosas, sin embargo, cambian. Leningrado ya no se llama así. Ahora le decimos nuevamente San Petersburgo. Muy interesante, ¿verdad? Tienen que entender que en una época Roma estaba en todas partes. Ella es tan hermosa. Bien. ¿Te has arrancado una costra y te la has comido? ¿Qué tiene eso que ver con Tracy, ah? Nada. Es solo que algo en mi emparedado me supo a costra. ¿Te gusta Tracy? ¿Estás enamorado de ella? No, para nada. ¿Eso te parece una costra? Estos zapatos costaron 150 dólares. Y los míos costaron mucho más que eso. 300 dólares más impuestos. Solo tres personas los tenemos. ¿Por qué nadie es tan estúpido como tú para pagar eso por ellos? Miren esto. Miren esto. ¡Ah! ¡Sí! ¡Genial! ¡Oh, Dios! A mí me gusta la salsa de tomate. Mira cómo quedó. Examinándolo en profundidad es un perro entre los perros. Encontré que desde el primer momento ya había detectado serias discrepancias. Un pequeño desajuste que causó un ligero sentimiento de malestar que ni siquiera el más grande. ¡Gracias! 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 ¿Tú, Lois, tomas a Tracy por esposa? ¡Sí, sí, sí! ¿Y tú, Tracy, tomas a Lois por esposo? ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Puedes besar a la novia? ¿No sabes besar? Pues yo te enseñaré. Es un sueño estúpido. La amas. Todos tus amigos pueden verlo. Troy, tú eres mi único amigo. Lo sé. Por eso te lo digo. No la amo. Hablas de ella todo el tiempo. Huele su cabello todos los días. No es cierto. Espero nunca enamorarme. Solo creo que es bonita. Eso es todo. Muy bonita. Olvídalo. Probablemente ya tienes cientos de novios. No tienes oportunidad. Sí, sí la tengo. Escríbele una carta. Una carta de amor. ¿Hablas en serio? ¿No es eso estúpido? Ser romántico no es ser estúpido. Cómprale flores. Regálale unos dulces. No, olvida los dulces. Por fin, ¿qué hago, mamá? Cuando yo tenía tu edad, había un chico que me escribía las cartas de amor más románticas que jamás recibí. ¿Qué sucedió? ¿Trató de hacer sonar tu campana? ¿Qué? No dije nada. Sóplale un beso. A las chicas les encanta. Cómprale algo. También les encanta eso. ¿Cómo qué? ¿Tú qué sabes? Ey, yo sé mucho. Cómprale flores. Un cinturón con un medallón. ¿Cinturón con medallón? Mira, un rinoceronte. Siempre funciona. Nathan, estoy prácticamente seguro que ella odiaría eso. ¿Le gustan los peces dorados? Te vendo uno, este que está aquí. ¿Lo ves? No sé nada sobre las mujeres. Sé dónde vive. Esa dos calles de mi casa. La vi en el auto con su madre. ¿Estás seguro que era Tracy? Sí, era ella. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Será mejor que hagas algo antes de que le guste a alguien. ¿Quién, por ejemplo? ¿Te gusta el color? Supongo. ¿Y mis zapatos? Supongo. ¿Te gustan mis manos? Supongo. ¿Te gustará mi beso? Llévatelo. Querida... Tracy... ¿Qué tal, Tracy? ...Tracy.. esto no es tan lindo así es desearía que todos los chicos se parecieran a él ayúdame dios todo lo que debo hacer es ir darle la nota a irme hay un chico en mi clase que huele a pedo de perro eso sí que huelen mal no quieres que yo lo haga no yo lo haré recuerda sonríelo y sí trae sí toma adiós tienen a ese quien quiera que sea tiene una terrible enfermedad cuál su cara tienes razón se parece a algo que salió de la boca de mi hamster qué malas son chicas qué dice trae sí me gustas espero que yo también te guste llámame no te preocupes yo recibo notas como esas todo el tiempo y siempre vienen de alguna criatura horrible en verdad lo hice y qué dijo nada solo le di la nota y ella me sonrió si ella te acepta como novio le puedes hablar a sus amigas de mí y quizá una de ellas me bese lo haré lo haré mis manos aún tiemblan así vamos a ver si vamos te eres hace y por favor llama ¿Hola? Troy, creí que eras ella otra vez. Deja de hacer eso. Sé que no puedes evitarlo. No sé qué sucedió. Ya van a ser las nueve. Tal vez no entendió mi número. Deja de llamarme, ¿quieres? Te llamaré cuando ella me llame. Ahora cuelga o no podrá hacerlo. ¿Sí? Eres patético. Lo que necesitas es un rinoceronte. Solo bromeaba. Tracy. ¿Por qué no tratas de hablar con ella? No lo sé. Sé dónde vive. Puedes hablarle ahora mismo. No, debería olvidarlo. Siempre que deseo algo con mucha fuerza, no sucede. También me pasa eso. No quería que mi abuela muriera. Espero que no le muestre a Dios la mugre de mi omligo. Me estoy aburrido. Yo también. ¿Qué estará haciendo Tracy? No sé. Desearía estar junto a ella ahora. Así podríamos aburrirnos juntos. ¿Quieres ir a su casa? ¿Qué? ¿Ahora? No estamos lejos. Una vez vi una película en la que un chico se paraba frente a la ventana de su novia y le cantaba una canción. No me atrevo a cantar. ¿Qué pasó luego de que le cantara? Lo hicieron. ¿Qué hicieron? Esta es. ¿Estás seguro de querer hacerlo? Sí, estoy seguro. ¿Crees que es su habitación? Tal vez. Esta debe ser Tracy. Bien. ¿Estás listo? Sí. Eso es. Yo te diré cuándo encenderlo. ¿Listo? ¿Y si no es una canción de amor? Habrá una canción de amor. ¿Y si no sabes la letra? ¿Estás seguro de querer hacerlo? ¿Estás seguro de querer hacerlo? La primera de la noche, me gusta el danzo. Baila por dinero, baila por amor. La primera de la noche, me gusta el danzo. ¡A bailar! La primera, 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 la primera. La primera de la noche, se llama Merced. La primera de la noche, es mi mujer. Baila por dinero, baila por amor. ¡Loid! La primera de la noche, te engañé, te engañé. ¡Loid! ¡Ay, Lloyd! Podría matarte. Te lo merecías. A propósito, ¿dónde aprendiste a bailar así? Cuando uno pasa mucho tiempo solo, termina por bailar solo. Y a propósito, nunca más voy a creer en ti. Lloyd, hola, Lloyd, te hice esto. Gracias. Adiós. ¿Qué es? ¿Emparedados? Me trajo el almuerzo, papas fritas, galletas. Hecho en casa, esa chica te ama. ¿Qué crees que deba hacer ahora? Comer. ¡Mamma mía! ¿Has eructado con olor a huevo? Sí, mi papá lo hace todo el tiempo. ¡Ey, Lloyd, mira allá! Son la pareja perfecta. Es tan grandioso. ¡Ah! 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 ¡Loi! ¡Es hora de cenar! ¡No tengo hambre! ¡Loi! ¡No tengo hambre! ¿Qué sucede? ¿Tu novia te ha dejado? ¿Tienes el corazón roto? ¿Loi está triste? ¿Loi se siente solo? ¡Pobrecito el nenito! ¡Pobrecito tan feíto! ¡Oye! ¡No sientas lástima de ti mismo, Lloyd! En esta casa no se golpean las puertas. Es hora de cenar. ¡No tengo hambre! ¡Si la tienes! ¡No cocines solo para practicar! ¡Vamos, lávate! ¡Vamos! ¿Cómo está tu ensalada? Está bien, pero tiene mucha lechuza. ¿Lechuga? ¿Qué estás haciendo? Nada. Bueno, estás jugando con tus fideos. ¿Cuánto tiempo planeas sentir lástima de ti mismo? Solo quiero saber para tener una idea de cuánto tiempo tenemos que movernos a tu alrededor. No siento lástima de mí mismo. No siento lástima de mí mismo. Suficiente. Bien, lo siento. Cada vez que algo malo te sucede, te aseguras que todo el mundo sepa que tuviste un mal día. Ahora no. No, no he terminado. ¿Puedes imaginarme actuando así cada vez que algo malo me sucede? Jugaría con mis fideos casi todas las noches. Mamá, no tienes fideos. Este no es momento para hacer bromas, Nate, te lo advierto. Está bien. Sabes, no soporto verte tan triste, Lloyd. No tengo ganas de hablar. ¿Qué se supone que debo hacer? Pero llorar alrededor de la casa no va a ayudarte a sentirte mejor. Nada va a resolver mis problemas, salvo una máscara o taparme la cara. Escúchame. Soy tu madre. Tú no eres horrible. Eres un chico bien parecido. Solo espera llegar a la secundaria, las cosas mejorarán. No importa lo que tú digas, mamá. Las chicas no me tratan como soy. Oh, no llores, cariño. Hay muchos peces en el mar. Sí, pero tiburones. Hay muchas nenas, muchísimas nenas. Y afuera hay una para ti. Sí, claro. ¿Puedo irme ahora? No te preocupes, yo me ocuparé. Hola. ¿Qué tal? ¿Troy está en casa? No sé y no me importa. No importa. ¿Estás aquí para besar el espejo del baño otra vez? Qué gracioso. Hey, cálmate, Troy. Hola, ¿está Lloyd en casa? Sí, aquí está, pasa. Lloyd, Troy está aquí. Mamá, dile que se vaya. Lloyd, él está justo a mi lado. Troy, vete. No se siente muy bien en este momento. ¿Por qué mejor no vuelves otro día? Bien. Bien. Troy es tu amigo, Lloyd, uno verdadero. Espero que te des cuenta de eso. No, 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 y no. No. No va a funcionar. Tenemos menos de una semana y ustedes, cabeza de chorlitos, no están listos. Y los vaqueros, tienen que saltar un poco más. Y las vaqueras, no les vendrá nada mal si se ríen un poquito. No hay energía aquí. Tienen que bailar como si les gustara. Pero no nos gusta. ¿Qué dijiste? Dije que no nos gusta. ¿Cómo que no? Es estúpido, no quiero hacerlo. Yo tampoco. Escucho esa canción hasta en mis sueños. Permíteme compartir algo contigo, vaquerito. A veces hay cosas en la vida que uno hace y no le agradan. Y los cuartetos de música country son, son un arte. Son como esos muñequitos que hacen en arcilla. ¿Cómo la escultura? Bueno, sí, escultura o lo que sea. A diferencia de esa horrible música rap y esa horrible música disco, la música country llegó para quedarse. Palabras como Dan y Howdy o Chippy Joe. Su poesía a los oídos de este país. Así que, Lloyd, de ahora en adelante, tú serás un cactus. Eso no podemos esperar a que Lloyd le agrade ser un cactus. Vamos a comenzar desde el principio y no pararemos hasta que lo hagan bien. Así que, ¡muévanse, enanos! ¿Qué haces? Nada. ¿Estás enojado por lo de Tracy? No es nada. ¿Estás bien? Sí, sí. ¡Ahora vete! Bien. Hola. ¿Qué te sucede? Nada. Storm está enfadado conmigo. ¿Por qué? En ocasiones es agradable, pero a veces es insoportable. Toma, usa mi camiseta. Lloyd te ama. Él es agradable. Pero no me gusta a él. ¿Por qué? Porque está enamorada de mí. Storm. Vete de aquí, gusano. Déjalo. Yo conozco a alguien que se metió con tu estúpida hermana. ¿Qué dijiste? Tu hermana besó a mi perro. No tengo ninguna hermana. ¿Tienes perro? No. Pero te romperé el trasero. No, déjalo tranquilo. Vete de aquí. Vete. Vete. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos, Estón! ¡Golpéalo! ¡Eso! ¡Golpéalo en la cara! ¡Dale! ¡Dale! ¡Apestas! ¡Troy! ¿Qué sucedió? Creo que me rompió la cara. Tu nariz. Debes ir a la enfermería. ¿Eso es lo que crees? Eres un mentiroso. ¿Qué? ¡Storn no tiene hermana! Lo siento. Quiero ver la cara de Tracy cuando te ve a bailar con un disfraz. ¡Eso es lo que eres! ¡Un mentiroso! ¡Golpéalo! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Dije que te levantaras! ¡Levántate! ¿Para qué? Tenemos mucho trabajo que hacer hoy. Sal de aquí. ¿Qué hora es? Son las siete en punto. Déjame tranquilo. Escuché que le dieron una paliza a Troy. Sí, ¿y qué? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Será mejor que salgas antes de que mamá vea tus sesos por el suelo. No puedes quedarte ahí sin hacer nada. Troy es tu amigo. Tienes que desarrollar músculo. Tienes que aprender técnicas de combate. ¿Pero para qué? Para pelear por Troy. Cierra la puerta cuando te vayas, ¿quieres? No voy a irme hasta que te hayas vestido. Primero lo golpeas ahí, luego ahí. Luego lo pateas en el estómago. Y por último le muerdes la oreja. ¡Sal de aquí! Vamos, más fuerte. A tu izquierda, a tu derecha. Golpeas como una niña. ¡No soy una niña! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, abeja asesina! ¡Vamos! ¡Tienes que completar el entrenamiento! ¡Gracias! ¡Fuatrocientos cuatro! ¡Fuatrocientos cinco! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Más fuerte! Tal vez debas olvidar lo de pelear. Tírala a toalla antes de que te maten. Ese es mi mejor consejo. Es genial. Gracias. Pero tienes que hacer algo. Acuérdate que Troy casi pierde la vida por ti. Bueno, nos vemos. Me voy. Sus notas mejorarán si se dedican con empeño. Una hora al día para practicar y estudiar. Y un pequeño esfuerzo. A veces trabajar con un amigo es muy útil. Se pueden hacer preguntas el uno al otro. Pueden comer algo como zanahoria, sapio, tal vez jicama. Diviértanse. Bien. Cuando yo tenía su edad y tenía problemas en la escuela, siempre invitaba a un amigo. Tenía un amigo imaginario. El señor Azúcar. Él venía a casa y me ayudaba con microbiología y cálculo avanzado. Los amigos pueden ayudar. Regresemos ahora a nuestro pequeño problema. Tenemos siete personas desempleadas. Dos de ellas van a conseguir un trabajo permanente. Una de ellas va a conseguir un trabajo de medio tiempo. ¿Cuántas continuarán desempleadas? Esto es fácil. Ya lo vimos. Adelante. Hola, Manny. Estuvo mejor. Mucho mejor. Pero todavía tenemos algunos problemas. Algunos de ustedes arruinan el espectáculo. Y arruinan el trabajo de los que se han esforzado tanto. No hay pasión. No hay vida. No hay talento. En mis tres años de estar enseñando educación física, nunca pensé que hubiera un solo. Un solo niño de ustedes que no pudiera hacerlo bien, por Dios. Es inútil. Es como una caries en mi boca. Mañana en la noche se avergonzarán de ustedes mismos, no yo. Yo estaré, entre la audiencia, muy cómodo comiendo espaguetis con sus papás. A aquellos que han trabajado duro, les deseo suerte y que descansen. La señora Double va a repartir los disfraces. Y recuerden, lleguen temprano. Y ánimo, mis cachurritos. Lloyd, ¿crees que el entrenador hablaba de nosotros? No me interesa. Desearía estropearle su espectáculo. También yo. ¿Te recojo mañana? No, mamá me traerá. Nos vemos. Hasta mañana. Hola, tengo un paquete para untar, Lloyd. Ese soy yo. Oh, oh, tienes que firmar aquí, amigo. Muy bien, que tengas un buen di... Hola, pequeño, ¿cómo estás? Lamento no haber podido despedirme. Obtuve un trabajo en Las Vegas y tuve que partir de inmediato. La audiencia es grandiosa, la comida es mejor. Puedes conseguir 10 libras de pollo asado por 3 dólares. Bien, quería enviarte algo por ser mi mejor cliente. Ahora me despido. Siempre déjanos deseando ver algo más. ¿Por qué se demora tanto? Vamos a llegar tarde. No quiero ir. Es aburridísimo. No importa, mala suerte. Algún día tú también estarás en sexto grado y tendrás que bailar como un cactus. Eso nunca. Tendrás que hacerlo. Ahora ve por tu hermano. ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Oh, por Dios! Detente encurtido, esto es un arresto. No quiero escucharte. ¿Te ves tan estúpido? ¡Cállate! ¡Ay, te ves tan adorable! ¡No lo digas! Vamos, cielo. Cuidado. Cuidado con la cabeza. ¡Ah! ¡Ay, ten cuidado! ¡Loi, te divertirás! ¡Hija! ¡Mi hermano es un cactus! ¡Hija! ¡Todo listo! ¡Bien! No te preocupes. Diviértete. Estarás bien. Mamá, debo ir detrás del escenario. No nos avergüences. ¡Diviértete! Bueno, hagamos la fila. No pueden imaginarse el calor que hace acá adentro. Creo que voy a desmayarme justo aquí. Muy bien, silencio, silencio. Dejen de hacer lo que están haciendo y vengan aquí, ¿quieren? Empezamos en cinco minutos. Y no quiero que ninguno de ustedes caiga del escenario. Billy, arréglate el sombrero. Y recuerden, cuando esté hablando en el micrófono, ustedes ocupan sus puestos, ¿entendieron? ¡Sí, señor! ¿Entendieron? ¡Sí, señor! Muy bien. Luego las cortinas se abrirán y la música comenzará a sonar. Y ustedes darán el mejor espectáculo que quieran. Y recuerden, solo los perdedores pierden la bola. ¿Dónde está Lloyd? Lloyd, te he estado viendo y decidí que estás fuera del espectáculo. No puedo arriesgarme a que pongas en ridículo a la escuela. Si te apresuras, tal vez puedas conseguir un buen plato de espaguetis, hijo. Pero, entrenador, he mejorado. Descubrí que bailar country es divertido y además es un arte. Antes no pensabas eso. La verdad es que usted me inspiró, señor. Está bien, pero no me decepciones. No lo haré. ¿Qué estás haciendo? Nada. Lloyd, te vi cambiando la música. Bien, cambié las cintas. ¿Por qué? ¿Recuerdas que ayer querías arruinar el espectáculo del entrenador? Pero no era en serio. Mis padres están allá afuera. No deberían hacer esto. No te cansa el modo como nos trata. El entrenador lo merece. Nos meterás sin problemas. ¿Qué pasará si nos expulsan? Yo sé lo que hago, Carla. Gracias. La decoración está hermosa. Nos divertimos mucho esta mañana trayendo todo ese heno. Se divirtieron como locos. Aprender no debería ser divertido, señor Wade. Tal vez por eso tenemos tantos chicos lentos aquí. ¡Mire los globos! Oye, Nate. Sentémonos aquí adelante para ver a Lloyd en su magnífico traje de cactus desde cerca. En su estúpido disfraz. Ya, cállate. Esto es genial. ¿Cómo están? Los espaguetis son tan aburridos. Huele el pan. Huele como los pies de Lloyd. Ay, ¿por qué no dejas de quejarte? ¿Quieres ver mi rinoceronte? Esto va a apestar. Compórtate. Buenas tardes, mis vaqueros. Soy el entrenador Perkins. Y quiero darles la bienvenida a este. Nuestro grande, maravilloso y sin igual espectáculo del oeste. Bueno, antes de comenzar, me gustaría decir que todos los chicos allá atrás han trabajado duro. Y muchos de ellos me han dedicado mucho tiempo y esfuerzo. Así que, de verdad, espero que las donaciones que puedan hacer esta noche... ¿Estás seguro de hacer esto? Por medio de sus hijos, para que por fin tengamos una decente, grande escuela de educación física. ¿Estás haciendo esto por Tracy? No. Llené las expectativas de todos. No. Han sido muchas horas de trabajo. Todos saben qué hacer. Buenas suertes. Buenas suertes. Así que espero que puedan apreciar el trabajo de mi clase. Los jóvenes necesitan estar en los deportes. Necesitan estar en los deportes para aprender a ser saludables. Y muy competitivos. Por favor, escuchen nuestro grito de auxilio. Gracias. Muy bien. Llamas y caballeros. Mi clase de educación física tiene el placer de presentar su espectáculo del viejo oeste. Esperen a ver esto. Todos trabajamos muy duro. Mamá, y este es el momento perfecto para escaparnos. ¡Shh! ¡Te empieza! ¡A hola! ¡Bull Puppy! ¡Bull Puppy! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Let's rock! ¡Ah, por Dios! ¡Ah! 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 ¡Loy! ¡Sí! ¡Baja del escenario traidor! ¡Déjelo bailar! ¡Oh, déjalo bailar! Estuviste genial. Les gustaste. Y a mí también. ¡Tú apestas, brillo! ¡Baja del escenario! ¡Baja del escenario! ¡Apestas! ¡Cállate! ¡Qué dices, mi hermano! Mejor vayámonos. ¡Siéntate! ¡Tú! ¡Ya me cansé! ¿Quién hizo eso? ¡Yo lo hice! Cariño, vámonos. ¡Bájame, mamá! ¡Ya verás! ¡Me voy! ¡Oh, esto es terrible! ¡Loyd arvino todo! ¡Me voy de aquí! ¡La ignorancia no es para enorgullecerse! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué están haciendo? ¡No es hora de besarse! ¡Ahí viene! ¿Storm? Creo... creo que me fracturé. ¡Ayúdame! Loy, ten cuidado. No confíes en él. Muy bien. Déjame darte una mano. ¿Estás bien? ¡Sigue siendo un grillo! ¡Él no es ningún grillo! Storm... ¿Crees que todas las chicas se mueren por ti? Pero la verdad es... que nadie te aprecia. Eres el más desagradable que conozco. ¿Quieres más? Tengo un nuevo truco para mostrarte, ¿sabes? No puedes vencerme con humo. Storm, yo te vencí hace mucho tiempo. Presta atención. ¿Qué pasa? ¿Cómo hiciste eso? Ahora el estúpido eres tú. Me gustó ese truco. ¿Lo harás de nuevo? No lo hagas de nuevo, por favor. Storm. Abre mi regalo primero. Ya olvida eso y comamos torta. Primero voy a abrir los regalos. ¡Grandioso! La señora Cruz los había roto. ¿Dónde los encontraste? Fui hasta la China y volví. ¡Genial! Toma. ¿Le compraste un regalo? Por supuesto que sí. ¿Qué es? Un rinoceronte. Necesitabas uno. Me gusta, gracias. ¿Loi, puedes ayudarme? Sí. ¿Qué sucede? Nada. Estoy feliz, pero ya lo superaré. Oh, será mejor que no. Feliz cumpleaños. Está quemado. Quemado. Sí. Ah, sí. Quemado. Abre mi regalo. ¡Gracias por ver el video! ¿Quieres bailar? Algunas veces uno luce fantástico Sé a qué te refieres Dale, Troy, es tu turno ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!